El alcalde de Ginés, Romualdo Garrido, y el delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía en Sevilla, Javier Millán, han firmado este jueves un convenio de colaboración para que los menores infractores de la localidad presten servicios a la comunidad como forma de cumplir las sentencias judiciales que les afecten. La firma tuvo lugar en la Hacienda del Santo Ángel, futura sede de la Casa Consistorial y contó además con la presencia del delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Miguel Antúnez, cuya área será la encargada de gestionar la aplicación del convenio en el municipio junto con las delegaciones municipales de Educación y Bienestar Social. El objetivo es favorecer a los jóvenes infractores que penalmente tienen que cumplir con una sentencia judicial, lo cual podrán llevar a cabo a través de una serie de prestaciones sociales que persiguen su concienciación y mejor adaptación social. Durante su intervención, el delegado territorial Javier Millán destacó la colaboración entre ambas administraciones para la puesta en marcha de este convenio, buscando siempre, a través de él, una finalidad educativa para el menor. Pues agradecer al Ayuntamiento de Gines, a su alcalde, la predisposición para colaborar con la Consejería de Justicia para firmar este convenio, que no es ni más ni menos que establecer un marco de colaboración para que los menores infractores puedan cumplir las medidas judiciales en medio abierto y, sobre todo, para que puedan reparar el daño y realizar prestaciones en beneficio de la comunidad, que sean conscientes de esa conducta anómala o dañina que han cometido y que puedan devolver a la sociedad. Estamos hablando de recuperarlos, de reinsertarlos y, sobre todo, de establecer un marco para esa segunda oportunidad para los menores infractores. Y debemos contar con la colaboración, como en este caso, con un Ayuntamiento, como el de Gines, que establece ese marco, ese convenio de colaboración con la Consejería de Justicia. Por tanto, creo que es importante el ir de la mano a ambas administraciones, el establecer esa cooperación institucional para recuperar a los menores infractores y para darles esa segunda oportunidad a ellos y también a sus propias familias, que no olvidemos que también están interesados en que esos menores se rehabiliten y se reinserten en la sociedad. Por su parte, el alcalde Romualdo Carrido destacó que este convenio se firma a petición de las propias familias de los menores, señalando que se trata de una importante herramienta para favorecer su recuperación para la sociedad. Muy satisfecho con la firma de este convenio. Tenemos que decir que ha sido, sobre todo, a petición y demanda de los padres y madres de estos menores infractores, que muchas veces venían a hablar con nosotros, pidiéndonos algún tipo de medida socioeducativa para estos menores. Y bueno, con esta firma comenzamos a caminar en este objetivo, a ver si cumplimos las expectativas que tenemos y, por supuesto, agradecer a Javier, nuestro delegado de Justicia en este sentido y, por supuesto, a mis compañeros del equipo de gobierno en poder llevar a cabo esta iniciativa a demanda, como he dicho anteriormente, de los propios padres y madres. Entre las tareas que podrán realizar estos menores gracias a este acuerdo, se incluye el mantenimiento de instalaciones deportivas, espacios públicos y mobiliario urbano, la limpieza y mantenimiento de parques y jardines o el apoyo a los servicios de protección civil, además del acompañamiento a mayores y personas con discapacidad o el apoyo a distintos centros y espacios municipales donde puedan desarrollar actividades productivas. El convenio tiene una duración inicial de cuatro años prorrogables. Además, se creará una comisión de seguimiento para velar por el cumplimiento de las acciones a llevar a cabo así como para determinar la puesta en marcha de otras actuaciones de cooperación.